Soy Nieves Concostrina y estás escuchando Acontece que no es poco, un podcast donde no te contamos nada nuevo, pero te lo contamos de otra manera. Aquí te va otro episodio. Hola, Nieves. Hola. De que me gusta este impetu a mí. Hola, Carla. Esta tarde en nuestro paseo diario por la historia, que lo sepan los oyentes, vamos a recordar un 1 de diciembre, como hoy, pero de 1869 cuando ocurrió algo que, como tantas otras cosas, nos han contado después a medias o con maniobras de despiste. A ver, ocurrió en las Cortes. Tenía que ver con la familia real. Tenía que ver con la corrupción. Y resulta imposible no buscar paralelismos, puntos de conexión, semejanzas, parecidos razonables con la actualidad. Ahora, ¿cómo lo decimos, Nieves? ¿Cómo lo dirías tú? Ahí quería llegar. Qué esclavao, qué esclavao a lo mismo que pasaba hace 150 años, ¿no? Y ya verás que con la historia de hoy se demuestra que la historia se repite porque por Borbonia no pasan los siglos. Sobre todo cuando se trata de engordar la buchaca. Esto de Borbonia me encanta, pero tengo que decir que esto se lo pillé a los de la revista Mongolia, que son unos genios. Borbonia. Borbonia, pero me encanta. Son unos genios los dos. Bueno, hablamos de María Cristina de Borbon, la viuda del Mastuerzo, la madre de Isabel II. Y lo primero, de todo una aclaración, todo de lo que vamos a hablar está contado y requete contado en todos los libros de historia. Pero lo que pasa es que está disimuladamente contado y empleando mucho eufemismo para que no pillemos, para que no se nos queden los datos. Cuando en los libros de historia pone que Cristina de Borbon se exilió en 1840 y luego en 1854, hay que sustituirlo directamente por fue expulsada de España. Que es que cambia mucho las cosas. Mucho, muchísimo. Mucho, sí. Bueno, pues a lo que voy hoy es a lo que ocurrió el 1 de diciembre de 1869 en las Cortes, en el Congreso de los Diputados, cuando se pronunció una condena contra Cristina de Borbon. Ese día hubo un tremendo escándalo en el hemiciclo cuando se hizo público lo que en realidad la cúspide política ya conocía extraoficialmente. Pero bueno, se le había ocultado a los españoles, ¿no? Y era que la reina había metido la mano en la caja, había robado directamente. Ahora convenía que se supiera. Y de ahí el escándalo y la condena pública. El ministro de Hacienda, Laureano Figueroa, catalán, que por cierto, aquel mismo año, 1869, había instalado la peseta en España. Sí, es verdad. Bueno, pues este hombre vociferaba indignado desde la tribuna que habían desaparecido 78 millones de reales en valores, ¿no? Él gritaba, las alhajas de la corona han sido robadas de la manera más escandalosa, había. Robadas por dos personas cuyos nombres están en vuestra boca. Doña, el doña sobraba, pero él lo dijo así. Doña María Cristina de Borbon y doña Isabel de Borbon. ¡Chorprecha! El buga apuntó para escapar, es una loca como un huracán. Habrá bastante para los dos, o tal vez no me equivoqué. Esto es una traconena, ya no ocurrirá jamás. Si este sale me retiro, por favor no dudes más. A ver, ¿desde cuándo se conocía el robo de esos 78 millones de reales en valores? Pues mira, en las dos ocasiones en que fue expulsada de España, se supo nada más irse lo que había robado. Pero bueno, por fin se pronunciaba en sede parlamentaria el nombre de Cristina de Borbon unido a la palabra ladrona. Pero conocerse se conocía. En 1840, el responsable de Patrimonio Nacional, que se llamaba Martín de los Heros, fue a hacer inventario a Palacio y se encontró 700 estuches de joyas vacíos. Y se encontró que los muebles renacentistas habían sido subastados. Y se encontró que habían desaparecido, habían sido vendidas muchas obras de arte. Y también desapareció todo lo que contenía el famoso bolsillo secreto, que como lo llamaba la propia Cristina de Borbon, otros lo llamaban fondo de reptiles. Era una hucha donde ella iba metiendo cantidades en efectivo, sisadas al Estado, sisadas, de sus negocios, de sus comisiones, por si tenía que salir por pies, decía yo me voy con el culo cubierto, ¿no? Pues tener sus ahorrillos. Aquel bolsillo secreto eran 37 millones de reales que también, por supuesto, se llevó. Y esto se sabía desde 1840. Pero bueno, como esta mujer volvió... Había pasado tiempo. Sí, no volvió a su país, volvió a su empresa. Porque los españoles la dejaron volver a ver si nos robaba un poquito más, que nos pareció poco, ¿no? Los borbones son un bumerán, oye, de lo más eficaz, ¿eh? Porque a España le sale muy rentable. La segunda vez que hubo que expulsar a esta indecente, a esta reina, en 1854, encima exigió salir del país con honores. Exigió escolta. Por supuesto, ahí la mandaron a freír espárragos. Claro, le dijeron que se calle y se largue, señora, ya de una vez. Y también aquí se supo todos los millones que se había llevado. Pero lo sabían los políticos y lo sabía parte de la prensa. Eran detalles que no se revelaban porque si nos hubieran mantenido informados de la verdad, bueno, pues la institución monárquica no disfrutaría del falso prestigio del que disfruta. Bueno, del que disfrutaba. Es igual que las tropecientas novias del exrey Juan Carlos, ¿no? La prensa, los políticos, lo conocíamos, se conocían con nombres y apellidos desde principios de los años 80, pero no se contaba. Así se protegía al macho alfa y se mantenía el prestigio de la institución. Qué penita, la verdad. Oye, ¿y por qué interesaba en ese momento, en 1869, hacer público desde las Cortes, todo el tema de los robos de Cristina Borbón? ¿Por qué interesaba entonces? Ahí ya entraban intereses políticos. Esto tenía su contexto, sí. Estamos en aquel 1869 en un momento en el que las Cortes andaban a la greña por si, una vez que habían sido ya expulsados todos los corruptos borbones del país, recordemos que la Revolución de la Gloriosa los había echado a todos, ¿no? Bueno, pues estaban debatiendo ahí si se seguía apostando por una monarquía o se impulsaba la República, la Primera República. Y la discusión, en caso de que se optara por seguir con la monarquía, era, claro, ¿qué monarquía? ¿Se buscaba entre los borbones un nuevo rey? ¿Otro borbón que no robara más disimuladamente? ¿Que renovara la institución y que diera prestigio a un apellido que no lo tuvo? ¿O, en cambio, se optaba por una dinastía nueva, con un apellido presuntamente honrado, para que la institución recuperara prestigio? Bueno, pues al final se descartó la República y entonces la bronca política se centró entre los diputados, en aquellas Cortes, ¿a quién ponían de rey? Como una gran parte de los diputados se negaban a que fueran borbones, acuérdate, todavía retumba en el hemiciclo aquel grito del general Prig, los borbones jamás, 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 ¿no? Bueno, pues había que sacar la artillería pesada en este momento para empezar a dar datos de por qué no podían ser los borbones, ¿no? Y por qué había que apostar por una dinastía que robara menos, ¿no? Ese es el contexto en el que aquel 1 de diciembre los diputados vociferan y se hacen de nuevas como si no supieran desde hace años todo lo que había robado Cristina de Borbón y Borbón, ¿no? Reina regente de España social limitada. Y todos los que estaban en aquella sesión, todos los que se hacían los escandalizados, estaban perfectamente al tanto de las comisiones, de las evasiones de capital, de las corruptelas, de la familia real, de todos los negocios en los que trincaron. Allí estaban y enterados el general Prín, que era el presidente del Consejo de Ministros, estaba Alcalá Zamora, Pimar Gal, Castelar, Canova, Sagasta, Ríos Rosas... Entonces, todos son señores con nombres de calles. Porque no estaba Marlango por aquel entonces, si no esta canción le hubiera encantado a ella. Oye, no es lo más importante, pero ¿alguna vez llegó a arrepentirse Cristina de Borbón de haber utilizado su cargo para hacer negocios? Nunca. Nunca. Nunca, nunca. Jamás pidió perdón. Jamás dijo eso de lo siento mucho, me he equivocado y no volveré a ocurrir. Los españoles le parecieron, es más, unos ingratos. Y los políticos, unos traidores. Y su hija, una desagradecida. O sea, tras su segunda expulsión en 1854, María Cristina escribió a su hija Isabel desde la frontera, nada más salir en estos términos. Le dijo, tus días más prósperos son aquellos en que no me ha hollado la calumnia. Tus días peores son los presentes, en los que así me han manchado. Mira si te importa a ti y a todos vosotros mi defensa. O sea, encima, contra todo el mundo ella. En esto también la historia se repite. Isabel II consintió que su madre fuera expulsada para salvar su propio trasero. Y Felipe VI quería a su padre lejos para salvar el suyo. Alejando la corrupción de los padres, pues parece que se creen a salvo de ellos. Y coinciden María Cristina de Borbón y su tatatatara nieto Juan Carlos en más cosas, en su desconcierto. María Cristina no entendía por qué no podía hacer negocios de lo que quisiera, con lo que quisiera y con quien quisiera. Ella era la reina. Y podría hacer lo que le sale de la corona morena porque se consideraba elegida por un tal Dios. Es un cargo sagrado y sin tener que ajustarse a las leyes. Y fuentes cercanas al ciudadano Abu Dhabi, esto ya más que conocido, comentan exactamente lo mismo. El ex está desconcertado porque no ha hecho nada que no se lleve haciendo en los dos últimos siglos. Hasta al lado de las amantes es una tradición. Pero has dicho antes que los políticos que ese día se tiraban de los pelos también conocían al detalle los negocios de Cristina de Borbón, ¿no? Sí, 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 sí. Vamos, los conocían al dedillo. Y muchos de ellos, los que seguían defendiendo la monarquía pese a las pruebas de sus disparates, eran los compinches, los que trapicheaban con los contratos públicos, con las concesiones y que pillaban también comisiones. De verdad que la corrupción de determinadas élites políticas y de la corona está encastrada en la palabra España. Corrup... España debería llamarse esta palabra. Palabro. Un ejemplo concreto, verás. Mira, Cristina de Borbón consiguió desde su posición de reina madre que se amañara un concurso público para que los Rothschild, la famosa familia esta de banqueros, tiene una rama alemana y otra británica, bueno, pues los banqueros británicos que eran hipermillonarios, los Rothschild, se hicieran con la concesión de las minas de mercurio de Almadén en Ciudad Real. Bueno, pues en agradecimiento a la Borbona por haberles conseguido el contrato, le soltaron a doña Cristina dos millones de reales. Como ya. Ya. ¿En qué se diferencia esto? Que fue considerado corrupción y sinvergonzonería en el siglo XIX, pues a los muchos millones de euros que se han bolsado Juan Carlos por el ave a la meca. Yo no le veo ninguna diferencia. Si hablamos de lo que trincó Cristina de Borbón con el ferrocarril, con el negocio de esclavos, con las navieras, con el estanco de la sal, pues aquí nos da 2022, vamos. Cristina de Borbón tuvo terminantemente prohibido volver a España tras su segunda expulsión. Solo se le permitió volver para asistir a la primera boda de su nieto, Alfonso XII, con la moña, con la María de Mercedes, ¿no? Luego ya se murió en su mansión frente al mar, en Normandía, y ya la ves, ahora está enterrada con todos los honores por habernos robado muy bien, robados, en la cripta del Panteón del Escorial. Nos costó una pasta traerla con los pies por delante. Oye, nos siguen sacando la pasta hasta cuando se mueren. Su enorme fortuna, por cierto, nunca volvió. ¿No, no? No, siguen al extranjero. Me has dejado tieso, Nieves. Ay, cuánto disgusto te doy. Venga, hasta mañana. Adiós. Suscríbete a Contece que no es poco. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a jueves a las 7 de la tarde. Cadena SER. La radio. Los episodios y contenidos adicionales en la SER de lunes a las 10 de la tarde.